Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Oye, ¿saben que Soulway trae un nuevo combo? Es el nuevo Italian Pack que te llevas una pizza, una pasta y una bebida por solo $6.39. Sí, solo $6.39 y puedes elegir entre dos de mis platos favoritos, pizza o pasta. Mira, qué difícil te la ponen, ¿verdad? Yo creo que yo escogería las dos. Para los principales puedes escoger entre pasta chicken alfredo, pasta meatball marinara, pizza de queso o pizza de pepperoni. Y ¿sabes qué? Todas acabaditas de hacer y puedes añadirle los vegetales que quieras. Y como bebida puedes escoger entre tu refresco favorito o una botella de agua. Así que arranca, pasó, güey. Pasó, güey. Pasó, güey. ¿Qué? Bueno, Milagro, buenas noches al micrófono. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? De Gavaja. De Gavaja. Entonces me acompaña por aquí en mi Italia. Préstale ahí el micrófono en mi Italia. ¿Estás bien? Gracias. ¿Con quién anda por ahí esa chica tan linda? Con mi nieta, Raicha. ¿Raicha? ¿Estás bien, Raicha? Qué bueno que estás con nosotros. Bueno, Milagro, agarre ahí el micrófono porque ustedes van a jugar en grupo. Inclusive la chica les puede ayudar también. Yo tengo apuesta el quiz. Mira lo que vamos a hacer. Este es el único juego que antes de empezar ya ustedes ganaron 200 dólares. ¿Ok? ¡Qué rico! Esto adelante. Ya ustedes tienen 200 dólares que son de ustedes. Ahora, a lo que venimos. Yo tengo un quiz. Por cada pregunta, ustedes por cada pregunta me tienen que apostar 40 dólares de sus 200. Al final, obviamente, entre más contentes en correcta, pues se van a llevar más dinero. Así que es importante que entre las tres se ayuden y me contesten correctamente. Gracias a nuestra buena gente de Software, J.D. Oye, aprovecha el Italian Pack de Software que es por tiempo limitado. Esta oferta terminará el 9 de noviembre. Así que arranca para Software hoy y pide tu Italian Pack. Perfecto. Milagro. Vamos a apostar. 40 pesos. Vamos a comenzar. Primer quiz. Primera pregunta del quiz. Estos son tuyos. Esta es tu apuesta. Por 40 dólares. Primera pregunta. Dice, ¿dónde se encuentra la universidad más antigua de Europa? A, Moscú, Rusia. B, Estocolmo, Suecia. C, Bolonia, Italia. D, Viena, Austria. Vamos a ver. La A, Rusia. La A, Rusia. Rusia. Ve al micrófono. Rusia. 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 Vamos a ver si es Rusia por estos 40 dólares que usted apostó y eso es. Ella dice que es la A, Moscú, Rusia. Y eso es incorrecto. Era Bolonia, Italia. Milagro. Gente, Rusia. Tengo que hacer así como los casinos. Que así que te... Apuesta 40 más. Oye, pero Milagro. ¿Tú conoces de esto? Parece que tú estabas ahí, mira. Ay, me encanta el casino. Ah, ya sabía yo. Es por mi típica. Ya sabía yo que tenía el swing de casino. Ah, ready. Ok. Mignalia y bebé, échense más para acá para que se vean allá en la televisión. Allá para que la vean. Digan, mira, qué nena más linda. Échete más para acá, más para acá para que la vean ahí. Perfecto. Bueno. Por estos 40 pesos. Próxima pregunta en el quiz. Apuesta quiz. ¿Cuántos volcanes activos existen en Italia? A, 3, 3. Ah, que están en italiano. ¡Italiani! ¿Cómo están en italiano, pues? ¡Italiani! B, cuarentoto. C, dieci. Dieci. Y D, veintidú. Veintidú. Ah, que están en italiano. Yo por dentro, cuando leí primero el 3, yo dije, diablo, se le quedó la S. Yo dije, a pedir disculpas por... Es que está en italiano, porque estamos hablando de Italia. ¿Cuántos volcanes activos existen en Italia? A, 3. B, cuarentoto. C, dieci. Y D, veintidú. Raycha, ¿cuántos hay más? La D. La B. Y ya dice que la B. La D. Ah, la D. Ah, lo dije en italiano. Es la D, veintidú. Veintidú. Y eso es, vamos a ver si es la D. ¡Ay, no! Tranquila, vamos con la otra. Y ya, rayo. Me quito con los cuarenta. Vamos perdiendo. Vamos allá. Milagro, ¿qué está pasando? Vamos perdiendo. Mira, Milagro, por estos cuarenta dólares. Vamos a la próxima pregunta en el quiz. De nuestra buena gente de Sowe. ¿Cuál es el top tres de pastas que más se come en Italia? Esa está buena. A, lasaña, gli, spaghetti, tortellini. La B, le pené, le pené, fusili, farfallé. Y la C, lasaña, pasta o al forno, carbonara, spaghetti, hamburgones. Y la D, carbonara, lasaña, ampasta o al forno y reabólico. ¡Bonito! ¿Cuánto dice? La B. La B. Le pené, fusili, farfallé. Y eso es, ya dice que es la letra B. Vamos a ver. Y es, no, era la C, lasaña. ¡Mamá mía! Ahí está. Milagro, pero no regañan a la nena aquí al frente. Ok. Milagro, por los otros 40. Está sudando ya. Está sudando, Milagro. Milagro, vamos con la otra. Milagro, esa me la contestas tú. Ok. ¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte en Italia? A, Mesia, 1908. B, Garfagnana, 1920. C, Iripinia, 1930. D, Sicilia, 1990. Milagro, mira, la puedes ver acá. ¿La puedes ver en el monitor ahí? Oh, ¿ahí? Mira, dice la, las cuatro. La, la A. La A. Misia, 1908. Y eso es. ¡Correcto! Le devuelvo los 40 para atrás. Muy bien. Próxima pregunta. En el quiz. ¿Cuáles son los apellidos más comunes en Italia? A, Marino, Greco, Rosy y Richie. B, Rosy, Ferrari, Russo, Bianchi. C, Bianchi, Colombo, Berlusconi y Udu. Udu, D, Esposito, Ferrari, Brambilia y Marino para el italiano. La D. Apuesta a los 40, Milagro. La B. Apuesta a los 40. Y si puesto mejor el 60. Esa es la última pregunta. ¿Me queda? Me queda 40. Te quedan 40, está bien. ¿Quieres apostar todo? Quiero apostar todo. Al micrófono, por favor. Todo, todo, todo. Esa es la raya. Pero si pierdes los pierdes todos. Sí, está bien. No, no está bien. No, no, no. Por todo. Por todo, por todo. Por todo, ok. Es bravi. Si gana, te lleva los 80. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Pero si no gana, te lo llevo para acá. Ok. Si Dios no quiere. Ok. Dios no quiere. Ok. ¿Tú me dices qué letra es? La B. ¿La qué? Mira, mira la B en el monitor. Rosy, Ferrari, Ruso y Bianchi. Y la D. Esposito, Ferrari, Brambilla y Marino. La B. La B. La B. Ferrari. Ferrari. La B. La B. De bueno. Sí, la B. B for boy. B for boy. ¿Cómo dice la B? Dime. B for boy. B for boy. B for boy. De los nenes que yo tengo. B for boy. Ok. B for los nenes que yo tengo. Ok. La B. Dale. Dale. La B. La B. Y eso es. Dale. Correcto. Sí. Bravísima. Gracias, nuestra buena gente de Southway. Oye, lo duplicó. 80 dólares. Vamos a contar. Vamos a contar. ¿Estás seguro aquí? Cuéntate al mundo conmigo. 20, 40, 60, 80. Adiós. ¿Tienes 100 pesos? Sí, 100. Eso. Vamos a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Se llevó 100 dólares. Gracias, Southway. Vengo ya con la carrera de Neverita. Vengo rápido. Arriba, Derchi. Vengo ya con la carrera de 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 la carrera. Gracias por ver el video.